Bedudía Nacional de la Participación y Acción Comunal, ¿me encuentro con? Leonardo Rodríguez, alcalde local de Kennedy. De acuerdo, doctor, ¿qué actividades estamos realizando el día de hoy? Bueno, nos encontramos hoy aquí en el Palacio de los Deportes, con toda la comunidad de distintas partes de la ciudad. Estamos participando en la discusión del Plan de Renato y Territorial, convocados por la cantidad mayor del Consejo de Bogotá, en un país de gobierno. De acuerdo, la importancia para la localidad, una de las más grandes de Bogotá, Kennedy. Bueno, nuestra localidad efectivamente es una de las más grandes, no solamente espacialmente, sino hablando en densidad poblacional. Y aquí se está definiendo básicamente cómo se va a ordenar el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, por lo que agradecemos de verdad a toda la comunidad de Kennedy que se ha hecho partícipe en este punto. De acuerdo, en este cabildo abierto están la gran mayoría de concejales. En nuestro espacio, territorio, localidad de Kennedy, el acompañamiento que se debe brindar desde la Junta Administradora Local, ¿cuál sería o cuál debe ser? Bueno, sobre todo el papel fundamental está relacionado con trascender la información y dársela a conocer a la comunidad de una manera clara, abierta y transparente para que tenga la posibilidad de participar en este tipo de espacios y tener la posibilidad de tener conciencia sobre la propuesta que en este momento se viene desarrollando. Hoy el doctor Peñalosa en la rueda de prensa nos decía, es la primera vez en la historia de la ciudad que se realiza un evento de tal magnitud y de tal representación en la ciudad. Un mensaje, a ese líder social, a ese líder comunal, somos 8 millones en el país, 65 mil juntas de acción comunal, para que también repliquen este tipo de acciones enfocados a los instrumentos, planes de ordenamiento territorial en sus determinados territorios. Definitivamente, las juntas de acción comunal resultan ser un actor fundamental en la definición del desarrollo de la ciudad y por lo tanto resulta de vital importancia que se vinculen a este tipo de procesos desde toda la ciudad y tengan la posibilidad así mismo de lograr incidencia y de lograr la decisión sobre el desarrollo de la ciudad y por supuesto sus territorios. De acuerdo. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compartan nuestros videos en YouTube y muchas gracias por su atención, señor alcalde.